Hola, yo soy Clara Artur y este es mi proyecto final de Diseño 3. Como parte de este cuatrimestre se retomaron los cuatro yo de Diseño 2, el yo real, yo temido, yo ideal y yo falso. Este cuatrimestre decidí trabajar con mi yo falso porque sentía que iba de la mano con el movimiento artístico que se me fue asignado. Mi yo falso se caracteriza por ser reservada, tímida, callada, políticamente correcta, introvertida y observadora. Como se mencionó, se nos asignó un movimiento artístico que debía de ser usado como inspiración para el diseño del proyecto de este cuatrimestre, en mi caso, el arte medieval. El medieval fue un periodo de alrededor de mil años en la que la Iglesia Católica fue la mayor influencia artística. Se utilizaba el arte como una forma de adoctrinar a los iletrados. Además, la Edad Media fue un periodo caracterizado por la fragmentación política, la influencia de la Iglesia, la economía agraria, la vida feudal y una rica herencia cultural que fusionaba elementos romanos, bárbaros, cristianos y bizantinos. La Edad Media y su arte se dividió en dos épocas. El arte románico, que fue caracterizado por su monumentalidad, solidez, funcionalidad, expresividad, esquematización y abstracción. El arte era basado en su esencia y significado y no en la apariencia. El arte gótico. Lo gótico se caracterizó por su grandiosidad, esbeltez, armonía, empuje vertical, ligereza y tendencia hacia el cielo. También cabe recalcar la gran influencia que se tuvo del arte islámico, caracterizado por su encanto romántico y fascinación, elasticidad, minuciosidad y colores brillantes, con un diseño sencillo y rítmico. Mientras se trabajaba en el proceso de investigación, también se realizó una exploración del drapeado con tres metros de tela villela blanca. Este proceso se realizó para lograr comprender cómo el cuerpo cambia la caída de la tela. Fue un reto bastante grande ya que se debía de realizar un vestible funcional sin cortar la tela ni esconderla. Después de la etapa de investigación, se inició a crear el mapa constructivo. Yo decidí que quería usar muchos elementos arquitectónicos, entonces me inspiré principalmente en las catedrales y monasterios de la época y fui fusionando elementos de las diferentes etapas medievales. Me enfoqué en cómo la religión era el centro de todo en esta época y tomé la cruz como la forma principal. Y para la carta de color, utilicé a un vitral de la época como insumo. Mi alternativa conceptual para este proyecto es la trascendentalidad, imponencia y autoridad. Intenté dejar espacios vacíos en mi diseño para representar la livianidad y verticalidad que se empezó a adoptar en la construcción de iglesias en la época gótica. Los componentes de cadena representan la cota de malla utilizada por los caballeros. Seguidamente, se inició con la etapa de proyectación. En esta fase, se toman los elementos del mapa constructivo y se dibujan, creando diferentes ideas de diseño. Esto tardó alrededor de dos semanas. Luego de tener el visto bueno, se inició con el prototipado. Yo inicialmente iba a realizar un patrón para crear las piezas que necesitaba. Sin embargo, como solo me interesaba ver qué funcionaba, hice la mayoría a ojo y drapeado en el gabarín. Mi prototipo no quedó muy limpio y las formas del bolero y las faldas aún no estaban como los quería, pero fue un acercamiento más real de cómo se iría a ver mi proyecto. En esta fase, también realicé de una vez los accesorios de cadena que tenía planeado hacer. Tejí más de 70 metros para crear una pieza que cubre la cara representando los caballeros y un top que asemeja mucho la cota de malla. Después del visto bueno, el prototipo, inicié a realizar mi proyecto final. Yo quería incluir transparencias en mi diseño porque, especialmente en la época gótica, la luz y los vitrales tomaron mucha importancia. Mi idea original era hacer una falda con corte láser, pero lo pensé mejor y decidí que quería tejerlo. Yo quería que fuera plateada, pero como requisito, se nos dijo que el material a utilizar este cuatrimestre era la tela army y en este tipo de tela no venden este color. Entonces yo decidí pintarlo, utilizando un esmalte para pintar casas. Pinté 4 metros de tela con una brocha y luego lo corté en tiras y las fui uniendo. Como no había realizado una prueba, no sabía que cuando se iba a secar iba a tener la textura casi de plástico. Inicialmente los iba a unir cosiéndolos, pero como el material era tan duro, el hilo siempre se rompía. Entonces terminé uniéndolo con grapas. Después de unir, empecé a tejerlo hasta que tocara el piso. Al principio no me gustaba cómo se veía, pero conforme se alargaba, más me agradaba. Para crear el boleo, decidí hacer un patrón para que se ajustara mejor al cuerpo. Realmente no tuve mucho problema en la creación de este elemento. Las faldas fueron difíciles de crear por la forma que yo quería lograr. Me salían aún muy largas o con muy poca curva o mucha curva. Fue mucha prueba y error para llegar a la forma que más se parecía al sketch realizado. Por último, decidí bordar con hilo dorado para acentuar el diseño con detalles minuciosos. Al principio tenía planeado hacer una corona en paper mache, pero lo inicié y realmente no me gustaba cómo se veía. Entonces deseché la idea. Luego pensé que con alambre se vería bien, pero no tenía conocimiento en la creación de joyería ni accesorios. Entonces encontré una marca que realizaba pedidos para completar mi diseño. Tuve dos frames con medelos para asegurarme que el vestible se ajustaba bien al cuerpo y todo se veía como yo lo esperaba. Estos fueron los resultados finales. Quise presentar una historia sobre una persona que se refugia detrás de una fachada de poder y magnificencia. Construyendo una imagen de grandiosidad y perfección, siendo a la vez nada más que un simple plebeyo. El vestible fue diseñado principalmente tomando influencia del arte medieval de la iglesia cristiana, inspirándose en la arquitectura gótica y bizantina, con algunos elementos adicionales del arte islámico implementados, y utilizando mucho simbolismo para representar diferentes elementos que tuvieran importancia en esa época. El color rojo imita el color de las túnicas que usaban los cardenales de la iglesia romana, concepto relacionado con la falsa imagen de santidad del yo falso. Realicé un bordado en las mangas con mi nombre para representar la caligrafía, que fue muy importante tanto en los manuscritos iluminados de la época como en la ornamentación de templos islámicos. El uso del color plata pretende recordar las armaduras que llevaban los soldados de la época. Los diversos elementos del vestible forman diferentes cruces de diferente tamaño y escala, y la construcción en su conjunto toma la forma de un chapitel gótico. La corona sirve como símbolo de estatus y poder, mientras que la capucha oculta la verdadera identidad del yo falso. En cierto sentido, el vestible sirve como la armadura del yo falso, protegiendo su verdadero yo y escondiéndolo detrás de una máscara, aunque la fachada se está desgastando como se ve atrás del aspecto oxidado de la falda. ¡Gracias! ¡Gracias!